¡Somos, somos, somos, somos! La idea es que ellos conozcan energías alternas, que conozcan energías que no contaminan, que las manipulen, pero que además rehusen materiales, que reciclen. Porque tienen a su alrededor muchos recursos, que son pedacería de juguetes, con lo que pueden hacer ellos nuevamente juguetes muy interesantes. ¡Sómate! Sí, yo he visto una de esas, ¿cómo funciona? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que tenemos nosotros tratamos de sacarle a los niños lo positivo y la razón de que tratamos de que sea positivo es porque ellos no pueden hacer nada y ellos al irse con algo de que estamos haciendo mal las cosas se van con una impresión negativa y eso les afecta entonces lo que tratamos de hacer es decirles mira tú puedes cuidar tu medio ambiente planta una plantita en tu casa mira si vas a ver cómo va a crecer un jitomate por ejemplo después vas a poder cortar el jitomate y te lo puedes comer y y y y y y